¿Qué es la Cati? Y es de $600 o de $700 pesos dependiendo del curso que tú desees. ¿Es un curso para quien manda y dirigir? Claro que sí. Nuestro público es muy amplio porque si tú tienes más de 15 años, sabes leer y escribir, quieres capacitarte o aprender un nuevo oficio o algo que te ayude a autoemplearte, puedes inscribirte en Cati. No tienes que tener un nivel escolar determinado. Lo único que necesitamos es que tengas las ganas de aprender, que lleves tu material. Para personas adultas mayores también aceptamos en los cursos. No hay límite de edad. Personas con discapacidad pueden acercarse con nosotros e involucrarse en cualquiera de las 15 especialidades que tenemos. Los informes son al 810-6516 en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. También pueden pedir informes a través de nuestra página del Facebook que es Cati151 o directamente al correo electrónico vinculación secati151 arroba gmail.com Nosotros estamos en la avenida Granada, esquina avenida de las Jacarandas, Arboledas del Sumidero y cualquier cosa pues Cati está para servirles.